Consagración a los Sagrados Corazones Traspasados y Unidos de Jesús y María Divinos Corazón de Jesús y de María, me adentro en el espesor de vuestros aposentos para consagraros mi cuerpo como templo de pureza en el que vosotros habitáis, mi alma como jardín en que vosotros os recreáis, mis sentidos que guardaré contra todo espíritu de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de vuestra gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de vuestra protección. Divinos Corazones de Jesús y de María, Enceded mi corazón con las llamas de vuestro amor para amaros y serviros con toda mi alma, con todas mis fuerzas y hacer que todas las criaturas os honren, os amen y os den gloria. Divinos Corazones de Jesús y de María, derramad vuestras gracias sobre todos vuestros devotos y extended por toda la tierra esta santa devoción, a fin de que seáis conocidos, amados y glorificados. Dulce Corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce Corazón de María, sed mi salvación. Sagrados Corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Amén. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.